Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1 En el video de hoy vamos a jugar con el personaje Scorpion Y de Cameo usaremos a Sub-Zero Ok, nos tocó un oponente con 298 victorias y 247 derrotas Así que vamos a ver que personaje selecciona Muy bien, seleccionó a Havik y de Cameo usará a Sub-Zero Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el brazo de Havik Ya que amplificado es muy complicado poder anularlo Así que vamos a tener que tener mucho cuidado con ese golpe Y tratar de ser lo más ofensivo que se puede Ok, si se dieron cuenta ahí usó el brazo amplificado Ok, aquí lo agarramos Eso Buenísima 32% Ok Excelente, este doble golpe de Scorpion ayuda bastante Oh, puede ser Ok Aquí casi siempre me confunden esa parte ya que puede ser un agarre Así que no sabemos si va a ser un agarre o si bien lo pudimos agarrar Eso Buenísima Ok, vamos a la ronda 2 Así que si se dan cuenta ese brazo de Havik amplificado es muy difícil de poder castigarlo Ya que casi siempre cuando usan a este personaje Eh, casi siempre acostumbran a hacer ese golpe ya que es bastante bueno Ok Hay que tratar de salir de esta esquina Porque Oh, bien Si se dieron cuenta ahí sí me pudo hacer el agarre Es complicado Oh, buena Está siendo bastante ofensivo Ok Oh, no puede ser No recordaba esos proyectiles también Ok No puede ser Me está manteniendo aquí en la esquina Eso Excelente Pudimos leer ese movimiento ahora sí Bien Concalamos No No puede ser No usé el Fatablow No puede ser Me equivoqué Ok, me queda poco Eso Contraataque Un golpe más No Me agarró Buenísima Ok, vamos a la ronda final Está complicada esta pelea Ya que ese brazo amplificado está muy complicado Y también cuando se aleja Si se dan cuenta Usa ese proyectil Y usa la armadura De Sub-Zero Ok Bien Seguimos con el combo Buenísimo Excelente combo Bien Y lo tenemos Congelamos Congelamos Eso Bien Ok Eso Excelente Buena Lo castigamos Me queda poco Tengo que tener cuidado No tengo que dejar que se aleje por el proyectil No No puede ser El brazo Como se los había dicho Está muy difícil castigarlo Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Solamente le queda un poco No Que no me alcance a pegar con el Fata Blow Un golpe Un golpe Nada más No puede ser Excelente Buenísima Lo agarramos Muy buena Bastante buena Ok Vamos a pedirle revancha Y vamos a ver Si nos da revancha O selecciona otro personaje Ok Abandono la partida El siguiente oponente Tiene 1074 victorias Con 1025 derrotas Así que vamos a ver Que personaje selecciona Scorpion Muy bien Seleccionó a Astra Y de cameo Va a usar A Sarena Recorriste un largo camino Desde el infierno Y espero no regresar nunca Esta pelea va a estar complicado Ya que Lo que viene siendo Astra Es un personaje Que Tiene unos combos Muy buenos Y también Mete una presión Muy buena Así que No sé Este oponente Que tan bueno sea Pero La mayoría Que me ha tocado pelear Son oponentes Muy fuertes Así que Si les toca pelear Contra un personaje Que viene siendo Astra Tienen que tener Mucho cuidado Y la recomendación Que les puedo dar Es que Tienen que tener Una muy buena defensa Ok Bien Eso Buenísima Casi 300 Tengo que tener Mucho cuidado Con este oponente Excelente Le queda un golpe Nada más Un golpe más Ya que Casi siempre Te golpean Con este Golpe alto O Doble golpe bajo Así que Es muy complicado Para mi en lo personal Considero que es muy complicado Adivinar los golpes De airra Y la recomendación Que yo les puedo dar Es tener Una muy buena defensa Y esperar Hasta que termine Todos los golpes Ok Para poder leer Casi siempre Los ataques Que vaya a hacer Eso Estamos metiéndole Muy buena presión Y estamos leyendo Muy bien Los movimientos Así que Veo que está Un poco nervioso Y también Puede ser Que me esté Leyendo Los movimientos Primero Ok Usó rompecombros Ok Usamos esta armadura Eso Bien Tengo que tener Mucho cuidado Ok No la pudimos Confundir Eso Oh No puede ser Lo anuló Ok Agachado Se anula Eso Contraataque Te queda poco No puede ser Aquí me va a agarrar No me va a soltar Ok No tengo barra Para el rompecombros Oh Bueno Casi 400 Es bastante Daño Lo que quita También otro Otro detalle Es un personaje Que quita bastante Excelente Buenísima Es un personaje Que quita Muchísimo daño Ok Vamos a pedirle Revancha Y vamos a ver Si nos da Revancha O selecciona Otro personaje Así que no hay que Confiarnos Lo más probable Es que nos esté Leyendo los movimientos Porque suele pasar Que en la primera pelea Casi siempre Se ponen a leer Los movimientos Y en el segundo Es cuando empiezan A jugar De una manera Diferente Ok Seguimos Eso Ok Excelente Casi 400 Quitamos con este Gran combo De Scorpio Eso Bueno Ok Tengo que cuidar Mucho La defensa baja Y también Tengo que No estarme Quedado Agachado Quedarme Agachado Tanto Por los golpes Altos Ok Es muy rápida Eso Bien Bien Tengo que tener Cuidado con Sarena Bien Eso Tengo que tratar De no dejarlo De que piense Mucho Para poder Ganarle Ok Vamos a la ronda Dos Bien Buenísima Vamos bien No hay que confiarnos Eso Bien Eso Ok Eso Ok Oh no puede ser Bien Si se dan cuenta Ya está haciendo Combos más largos Yo Me tiro preocupado Ya que No está atacando Tanto Y Me ha tocado Ver oponentes Que son Muy analíticos Ok Y empiezan a atacar Así Cuando menos Lo esperas No funcionó Ok Oh quita bastante No No puede ser No lo agarramos Alcancé a ver Que se estaba cubriendo No sé por qué Lo lancé Oh buenísima Que buena Que buena reacción Ok Vamos a la ronda final Está muy buena Esta pelea Es que Estoy un poco nervioso No sé si atacarlo O Ser defensivo Ofensivo Ya que Veo que no está Atacando mucho Solamente está esperando Y eso me tiene Un poco preocupado Ok Porque si se dieron cuenta Tiene bastante victorias Así que No No me puedo confiar Ok Eso Ok Eso Oh no No puede ser Fallé Eso Lo agarramos Seguimos Eso Aquí lo agarramos Oh Ok Buena Nos alcanzamos a cubrir Seguimos con el combo Oh Bien Rompecombo usó Ok Le queda poco Le queda poco Hay que tratar de agarrarlo Bien Excelente Aquí lo agarramos Brutality Buenísima Muy buena pelea Buenísima pelea Scorpion No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video De Mortal Kombat 1 Flawless victory